Muy buenas tardes amigos de Notimex TV, soy Alejandro Garza y nos encontramos aquí afuera de las oficinas de la Secretaría de Gobernación. Queremos informarle que la misma Secretaría ha dicho que la única instancia a cargo del semáforo para reanudar actividades luego de la pandemia del COVID-19 será el propio gobierno federal y no los estados, para que haya una mejor coordinación hacia la nueva normalidad que estaremos viviendo en los próximos días. Así las cosas, desde aquí afuera de la Secretaría de Gobernación, les informo Alejandro Garza para Notimex TV. Les recuerdo que sigan sintonizando Notimex TV para estar bien enterados. Muy buenas tardes.